Alejandro Videgain está aquí con nosotros para charlar. Este hombre dice ser el papá de Chiara, de Ángeles y Milagros. Y hay mucha gente que no le cree a este señor, Alejandro. Alejandro, yo me pongo en tu lugar. Si yo como padre no aceptan, no me aceptan como papá, desconocen que yo soy el papá, en este caso de tres chiquitas, me sentiría muy mal. ¿Cuál es tu situación? Sí, que me siento más que todo como desamparado por la justicia, desamparado por la asistencia social. Y bueno, llegar a molestarlos a ustedes me pone mal también, porque no me gusta molestar a mí, que salga todo así a la luz de todo lo que está pasando, porque los perjudica a todos, tanto a mí como al hospital, porque tienen que trabajar como tienen que trabajar. Si ellos trabajaran como tendrían que trabajar, esto se hubiese solucionado más rápido. Vos decís, el tema del ADN para mí es decisivo y clave, ¿no? Porque si vos estás mintiendo, enseguida se va a saber esto. Claro. Y si yo no soy el padre, ya queda la responsabilidad de la madre, lo que cometió conmigo. Y yo le voy a iniciar cosas legales a ella como ella me puede iniciar cosas legales a mí, por mentira, por adulterio, por... Ellas saben lo que se está metiendo, sabe, pero en vez de acercarse y hablar conmigo y a cumplir el rol como madre, para ir a algunos lados que tiene que ir, va, y para estar con los hijos no está. Bueno, Flor, estamos acá en la puerta del policlínico de San Justo, ¿no? Sí, quería preguntarle... Un segundo, y acá están los trillizos, ¿no? Están las trillizas acá y él no puede entrar, no las puede ver. Y no, porque no tiene crédito de vínculo. Te está escuchando, Alejandro. Hola, Alejandro, ¿cómo le va? Lo primero que yo quería preguntarle, no sé si usted está enterado, ahí mi colega estaba diciendo que Mariel fue a la comisaría de la mujer y lo denunció a usted por agresiones y por abuso. ¿Qué tiene usted para decir de esto? Y que bueno, que ella se fije lo que está haciendo, porque si hay maltrato y abuso... Pues y lo denunció. ...en la parte judicial que... Y quiero que denuncie. Y lo hizo. ¿Cómo va a denunciar una cosa que es mentira? Bueno, eso lo va a tener que probar la justicia, a ver qué circunstancias, qué fue lo que sucedió. Claro, por supuesto, lo que sucedió, después lo tiene que comprobar, tiene que haber testigos, y ella sabe. No siempre, Alejandro, ¿qué usted le enseñó, qué, Alejandro? A cómo defenderse en la vida, siempre le enseñé. Y ella sabe de temas judiciales porque ya lo pasó con los hijos, yo le hice una contención a ella, le ayudé mucho a los hijos y me paga de esta manera, y está mal, está mal lo que está haciendo. Pero que lo haga, que lo haga porque si es mentira... Alejandro, ¿cuándo fue la última vez que usted y Mariel se vieron? Nos vimos la última vez, fueron dos veces que nos vimos la última vez, una vez por la ventana que yo la llamé, estaba durmiendo, me dice, hola, Alecí, acá te traje la plata para que vayas a terminar hace el documento, 13 días atrás de ahora. Hace 13 días atrás, fue la última vez que ustedes se vieron. ¿Hubo alguna discusión por algo? No, no, solamente dice, Ale, después vamos a hablar y después yo te veo en otro lado, me dijo, yo le dejé la plata, le digo, anda tranquila, le digo, hacelo documento, quedate tranquila, le digo, hacelo por vos, porque yo la conozco a ella, yo la conozco, me acerco, si no está con la medicación, se va a poner mal. Después, un día, vuelvo a pasar, al segundo día, después de que le di la plata, o al tercero fue, y agarro, paso con la camioneta y veo que va llegando al domicilio, y sube conmigo a la camioneta, le digo, vení que vamos a charlar. Dimos vuelta a Manzana, fuimos a 5 cuadras, compré un paquete de cigarrillos, y le dije, Mariela, vos tenés que ponerte tu parte, la responsabilidad, sí, Ale, me dice, lo que pasa es que no puedo, dice, moverme, me dice, ya vamos a hablar, dice, lo que pasa es que Mica me dijo algo, me dice, yo ya te voy a contactar, ya vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Alejandro, esto que usted está contando... De acuerdo, yo me fui, me fui porque estaba mal. Esto que usted está contando, me dice que sucedió hace 13 días. Sí. Bien, las mellizas... Y ella después... Las trillizas nacieron hace 3 meses, durante el embarazo de las trillizas, durante que Mariela estaba embarazada de las chiquitas. ¿Cuál fue su rol? ¿Ustedes estaban juntos, no estaban juntos? Sí, estábamos juntos todo el tiempo, todo el tiempo, desde que ella quedó embarazada, en septiembre, septiembre, octubre, noviembre, pasamos la fiesta juntos, seguía el embarazo, yo le venía diciendo, yo refacioné la casa en parte, estaba hablando con el tema de las ventanas, que estábamos cerrando, hubo que poner una puerta, se acercaba a Mica, Mica tenía otro problema, que tenía que dejar la casa donde estaba, y quería venir a vivir con la mamá, y yo le dije, bueno, vení. ¿Ustedes estaban viviendo juntos, Alejandro? Sí, vino con su pareja, bueno, bárbaro. Alejandro, ¿ustedes estaban viviendo juntos? Sí, 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 estábamos viviendo juntos. ¿Dónde? Yo vivía en la casa, yo iba a trabajar, volvía, estábamos con pareja. En la dirección, que yo no se la puedo dar en este momento, porque no quiero que la molesten a ellos. No, 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 nadie le pedía en la dirección, pero ahí por la zona. No, no quiero que la vaya a molestar, porque yo ya le pedí. Sí, sí, sí. Cuando usted dice que no quiere que la molesten a ella, ¿a quién está haciendo referencia? No, no logro comprender. A Mariela. A Mariela. Y a la casa de Mariela. Perfecto. Porque está, ahora fue abuela, y está con la nieta, y no quiero que la molesten. Claro, claro, porque la hija más grande, la hija más grande de Mariela, tuvo un bebé. Tuvo familia y está con la pareja, y no quiero que no molesten a ellos, porque bueno, es la casa de ellos. Yo me aparté para que ellos estén tranquilos, porque si a ellos les molestaba algo, me sentí como que estaban molestándolos a ellos, porque yo los corregía, y ellos se sentían mal cuando yo los corregía. Más se sentía mal la nena, no ella. Bueno, a ver. Y ella, bueno, no la encontré más, porque yo no la pude contactar, porque yo entré en una crisis, y bueno, la pude contactar. Cuando usted dice entró en una crisis, entró en una crisis, ¿a qué se refiere, Alejandro? Y que me puse mal, porque me pagaron mal, porque me tuve que ir de la casa, porque la hija me trató mal, y porque yo estaba deprimido. Ahí está. ¿Cuándo fue? A ver, ahí está. Alejandro, vamos... El problema de la operación. Bien, vamos a ordenarnos, vamos a ordenarnos un poquito. Usted le agarra una crisis, estaba enojado, deprimido, le dolía la cintura, porque se tuvo que ir de la casa que compartía con Mariela. ¿En qué circunstancias usted se fue? ¿Las chiquitas ya habían nacido o no? No, sí, sí, habían nacido. Yo le estoy hablando... ¿O hace poquito? Después de que vinimos al hospital un montón de veces acá, después de que vinimos al hospital acá, después de los... Cuando yo la... Fuimos para que tuviera una semana más, las nenas las tuviera, las reteñera, porque le estaban dando en el hospital de Morón, que yo la acompañé, estuve con ella todo el tiempo, le dieron para que las retengan. Claro, porque nacieron prematuras. Después le dieron que faltaba... Claro, le faltaba una o dos semanas más y la otra semana la completó en la casa, que yo la cuidé y estaba en fecha de siete mesinas y por ella salir a caminar estuvo familia, una en la casa. Bueno, no fue culpa de ella. Y bueno, ahora hace diez días... Alejandro, a ver, a ver, Alejandro, no fue culpa de ella que las nenas sean siete mesinas. No, ella echó culpa. Claro, usted dice por culpa que ella salió a caminar. Fue una circunstancia que se dio porque un embarazo múltiple puede esto suceder. Alejandro, usted logró hablar con alguien porque, a ver, si usted quiere hacerse cargo en su rol de papá con todo el derecho del mundo, tiene que acreditar el vínculo y la única manera de acreditar el vínculo es un estudio de ADN. ¿Usted habló con alguien o alguien se acercó a usted para que se produzca ese estudio? No, nadie se acercó. Nadie se acercó. ¿En el hospital? Nadie se acercó, yo me tuve que acercar. Después de que yo hablé con Mariela, automáticamente, al lunes siguiente, porque estaba pasado sábado y domingo que yo quería venir a ver las nenas y como no podía venir a verlas porque llegaba hasta la puerta, no le traía pañales porque por ahí no me lo recibía. Claro. Agarré y me fui hasta el jugador de Morón y personalmente hice un papel y lo traje personalmente hace diez días. Ah, bueno, y ahí en el juzgado... Y yo se lo traje y... Y ahí en el juzgado lo mandaron para acá y pidieron el informe de las nenas diciendo que querían saber la situación de las nenas judicial, de salud y, bueno, y de la asistencia social de los padres con los padres.